Los fanáticos se están contando los días. Warner Bros. estrenará a mediados de junio su nueva película titulada The Flash, protagonizada por el polémico actor Ezra Miller junto a Ben Affleck. Para amenizar la espera para los fanáticos de este superhéroe, la productora lanzó este 23 de mayo el último trailer de la película. Cerca de dos minutos y medio vemos a Miller caracterizado como Flash tratando de convencer a Bruce Wayne, el Batman de Ben Affleck que puede viajar en el tiempo para arreglar su situación. Puedo salvar gente, puedo salvar a mi mamá, puedo salvar a mis padres, le asegura el personaje de Barry a Batman. A continuación te dejamos todos los detalles que debes conocer para disfrutar el estreno de The Flash. La nueva película de Warner Bros. tiene programado su estreno en los cines para el próximo jueves 15 de junio en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos la película llegará a salas un día después, el viernes 16 de junio. La película dirigida por Andrés Muschietti para Warner Bros. se estrenará primero en cines. Se espera que para finales de este año de 2023 ya se encuentre disponible en la plataforma de streaming HBO Max, aunque el servicio aún no ha confirmado fecha exacta.